muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les voy a estar mostrando la nueva smart card para habilitar el hotspot en los teléfonos desbloqueados con jv pro ya ustedes saben que el nuevo método icc mnc simula una SIM card de AT&T y no te deshabilitar lo que es el hotspot esta tarjetita lo que hace es como si fuera un bug con una compañía de china y le habilita la compañía el problema el único problema que estoy teniendo es que no está cogiendo lte ese es el único problema se quedan 4g o 3g pero funciona yo he hecho varias pruebas y el hotspot y el intenden 4g por lo menos con simple móvil que es lo que yo tengo aquí y no se informó hoy funciona muy bien vamos a comenzar una valla de su equipo ya esté desbloqueado así invito como está ustedes van a retirar la SIM card y van a usar el pincito para retirar la SIM card y van a proceder con insertar el smart card solamente el smart card no le ponen la JV junto luego la pueden retirar ya una vez ya la pongan ya va a tener como el bug de la compañía vamos a introducir la SIM card de simple móvil de nuevo y ahí ya va a cogerle la señal recuerden que deben de tener el roaming prendido antes de que el inserten la otra tarjetita ok y aquí ustedes van a ver que el hotspot ya va a estar habilitado yo había hecho varias pruebas aquí se los voy a mostrar tenemos aquí un XS vamos a conectarnos al wifi vamos a encender y aquí lo tenemos aquí nos va a decir que estamos conectados al wifi ok vamos a hacer unas pruebas vamos a hacer unas pruebas esta funciona súper bien mi gente súper súper bien como lo ven ahí también está funcionando y también le funciona lo que es el live message aquí he recibido mensajes estuve testeando con un hermano ya he recibido mensajes por iMessage y funciona perfecto lo único que no funciona el LTE muchachos es el único detalle que no he podido resolver con las tarjetitas les voy a mostrar ven estimula una SIM card como de China no sé no sé muy bien cuál es el método que están utilizando ven aquí si les trato de dar para activar el LTE no me deja pero mi gente ya es un gran avance es un gran avance mi gente una vez ya le esté activado una vez ya le esté activado el problema a veces es que si usted no prende roaming o sea si usted no prende roaming antes de insertar si un ejemplo inserta esta tarjetita la inserta y el roaming no estaba prendido se te va a hacer sumamente complicado para activarla o sea asegúrese antes de hacer el proceso deben tener el roaming encendido para que le salga el 4G rápido ok bueno mi gente espero que este tutorial les haya servido si las desean estoy pensando ponerlas todavía no estoy 100% seguro si ponerlas pero los voy a poner un link en mi página para el que desee y el que tenga curiosidad de probar recuérdense esto no es estable simplemente la pueden comprar para probar y curiosiarlo ok bueno mi gente que tengan muy buenas tardes